Bueno, ya estamos circulando en este caso por el otro acceso que tiene el ingenio La Esperanza en este caso estamos hablando de la ruta que atraviesa también Parapetín y el objetivo de hacer este recorrido es conocer, saber si este importante acceso a La Esperanza también está cortado así que cuando vamos avanzando, a medida que los kilómetros van quedando atrás seguramente vamos a eludir o vamos a sacarnos esta duda La mañana que nos sorprendió con mucha lluvia en el comienzo y que por ejemplo entre las noticias que más podemos destacar que nos han sorprendido es el corte casualmente de la ruta que une el ingenio La Esperanza con San Pedro estamos hablando de la avenida del trabajo ahora estamos en la otra avenida soy reiterativo pero es necesario que todo esto quede claro bien, vamos observando que hasta aquí no hemos tenido problema alguno en avanzar y ya estamos observando el cartel que nos da la bienvenida en este caso a la ciudad azucarera así que bueno, también es cuestión de minutitos nada más bueno, vamos a descubrir hasta aquí al menos no observamos, ¿sí? no observamos ninguna no observamos ninguna ningún corte, ¿sí? más estamos viendo que por ejemplo otros vehículos motocicletas, algunos autos bueno, circulan hasta aquí con total normalidad, ¿sí? estamos atravesando en este momento por lo que corresponde digamos hacia el lote parapetí y hasta aquí, como les contaba no existe ningún corte así que consideramos que esta será la vía en este caso que bueno, tendrán los esperanceños en este caso para poder llegar a la ciudad de San Pedro de Jujuy lógico, necesitan tener un nexo una ruta para poder llegar de esta manera a lo mejor a poder realizar las compras en el supermercado bueno, ya estamos prácticamente sobre la curva que este, bueno nos deja directamente ya en la esperanza así que este, bueno, vamos también bajando un poco la marcha para poder acceder, digamos a este lugar vamos viendo que es mucho lo que ha llovido se encuentran todavía la ruta o el pavimento la cinta asfáltica mojada si, ahí está bien descubrimos entonces de esta manera que este, bueno este es el acceso entonces que tiene libre la gente del ingenio de la esperanza para poder llegar entonces a la ciudad de San Pedro vemos que la ruta está totalmente libre si, en este caso no pasa lo mismo no ocurre lo mismo con la avenida del trabajo en donde este, bueno se han, este, bueno alzado esos mundículos de tierra entendemos que tiene que ver obviamente con, este, bueno impedir el acceso a la ciudad a la esperanza perdón si este entendemos que ese sería el propósito pero bueno no habiendo autoridades con quien dialogar por lo menos allí no en el lugar in situ es que, este, bueno nos dirigimos a ver si podemos dialogar en este caso con gente de la municipalidad a ver si nos pueden contar de que se trata